yo tengo yo tengo cierto problema con mis trabajos yo trato de ser muy yo o sea en un sentido en que yo a veces voy muy directo a lo que me gusta a lo que me atrae a lo que yo admiro está esta entrevista este cara a cara es con un artista que para mí en lo personal es el artista que más entretiene en tarima el artista que mejor show hace ahora mismo en la república dominicana el invencible mi hermano un placer un honor tenerte aquí yo te admiro mucho como tú logras como tú logras hacer que un bachatero haga un show loco por lo normal por lo general el bachatero es un artista muy élite muy como plástico en sacado con una guitarra no se mueve de ahí la gente canta o sea y ya porque como tú le metes este ingrediente a los shows tuyos bueno si desde el primer día que yo decidí ser artista o que yo pensé que puede hacer artista porque a veces uno cree y no es pero desde el primer día que yo me decidí a agarrar un micrófono yo dije yo tengo que ser diferente a los demás artistas porque por ejemplo eso mismo que tú dices la bachata normalmente amarga la bachata es sentimiento muy formal muy formal el show de un bachatero es muy formal muy formal entonces yo dije no porque yo no soy el bachatero yo soy el artista porque yo soy un tipo muy versátil yo llego a cualquier terreno no me limito nada más a ser bachatero yo dije tengo que hacer algo diferente y a la gente le ha gustado y me he mantenido así gracias a dios y a eso siempre me mantengo trabajar ok pero tú 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 también eres así de divertido de chelchoso en tu día a día normal tú eres el te gusta hacer el chachiste que la gente se ría con si yo soy muy jocoso soy muy alegre pero quizás muchas veces me ve cualquier persona que me ve cuando estoy no estoy tocando soy un poco más tranquilo aunque soy alegre y contento si cualquiera que me ve y normal no y después me ven una tarima porque un tránsito yo me traigo la forma es un cien por ciento yo le voy a decir algo este tipo que está aquí él está logrando algo que yo no había visto en mi vida que es atraer público ser admirado tener fans a pesar de no tener un repertorio de 15 canciones pegadas que todo lo que hace un artista para tener sus fans y eso sea a él se le sigue por el show que él da por su adrenalina por por todo eso y bueno me pasó en lo personal me pasó que por eso todo el que está viendo el este este debate este encuentro que lo vio a él en el aguinaldo se volvió loco con él quizás mucha gente que no ha podido ir a una discoteca a ver pero la pregunta me a él tú bebes romo más que el diablo en un evento como es que tú no te emborracha si yo bebo yo veo romo lugar barcelopi trinche de todo que yo no entiendo porque yo no me emborracho porque porque no tengo anemia porque lo único que no se puede ligar lo único que tú no puede ligar con el romo el alcohol el anemia porque hay problemas de una vez pero que tú te bebes media botella de un solo trago y sigue cantando igual y vuelvo y va a ser otra botella mágica otra botella más que es que otra cosa el maestro el bebé la botella desde el mundo sí o sea que no es truqueado porque se puede el caso que personas a veces me dicen no pero eso no es ron que tú estás bebiendo todo mejor le está echando pero tú tienes más cuarto para comprar más porque si no tú estás feo y tú y tú te echa romo arriba sí pero porque eso es parte del show no en todas no cuando se me ocurre con eso me cogió con el chame romo dañar la ropa le eche hay algo en particular en todo lo que tú vas a hacer algo en particular y que siempre hay que hacerlo bueno siempre la gente lo que está esperando la vuelta de mar o la vuelta mar o eso cuando yo no hago eso ya hay problema muchas veces me contratan para fiesta privada y boda y así que son eventos que yo creo que son decentes yo a veces me voy trajeado y baile digo no aquí y llega un momento que se me para todo el mundo y me hace una huelga y la vuelta maroma para cuándo y la vuelta maroma para que te vuelto loco alocarme de una vez porque ya la gente está esperando ok yo tengo este traguito que yo siempre lo traigo porque hay cosas que yo sé de ustedes que si me van a dar mito si me van a hablar mentira yo me doy un trago claro para no contradecirte porque no está bien a lo no se puede tú bebes mucho romo en tarima ahora cuando tú vas a la tarima tuve de romo no tú me puedes dar el mejor whisky del mundo la mejor bebida y porque y a mí no me gusta beber porque porque yo veo regularmente por mi show en su trabajo y eso es parte del trabajo parte del show o sea que tú tenías cuando yo tiene de carrera tengo 12 años 12 años y tiene más o menos teniendo éxito con estando con el público haciendo show qué tiempo exactamente un año dos años ya de tres años para cada tres años esos nueve años tú no porque usted a tu trabajo social claro no hermano tengo 12 años en la música con mi agrupación o sea que siempre estoy tocando ahora usted tocaban antes porque yo te conozco hace tres años que vengo tres cuatro años actos y que vengo viendo conectando bien pero nosotros lo que pasa es que uno viene de abajo y ya llega un momento que te va escalando y escalando escalando y penetrando en otro tipo de público y gracias a dios ya el invencible hoy hoy está en ese nivel ya no que sí que si vamos a eso que si vamos a eso el del invencible ya está en las carteleras más pesadas de este país así es ya en la discoteca más grande aquí donde ponen un artista grande le ponen algo del invencible al lado eso es así fulano cumpleaños tal artista cumpleaños le ponen algo del invencible y ya hay un grupo de gente incluyéndome que se para de su cama y va a un show a ver el invencible el invencible el artista más pegado tú sabes por qué porque porque el que está pegado no es que tiene un tema sonando en la radio que está pegado de que toca porque para que te quiere pegarse para tocar entonces porque si ha tenido éxito en tarima no ha tenido éxito en la radio es un proceso y no secreto para nadie que la música tropical quizá en de un tiempo para acá no está en sus mejores momentos y muchas veces por más que uno trabaje ciertos temas no 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 hay descuido de uno porque eso depende del público ejemplo pero un tema mío que sonó bien bien súper bien y muchos temas me han sonado bien yo no puedo decir con ese tema y tengo muchas veces que hacerlo varias veces más porque la gente le gusta pero me mantengo siempre trabajando y sonando temas en la radio y el disco hay un vídeo viral en el que tú estaba en una presentación y la pirotecnia la vaina de fuego artificiales han soltado este fuego esta vaina yo no traba yo no yo no brego con eso yo no sé exactamente cómo ella y tú te asustaste y volarte para atrás que ahí está costado yo tengo el vídeo guay sí así es en qué actividad fue eso eso fue en la actividad del ministerio de defensa tú sabes que voy a decir la verdad aquí en atrás a todo el mundo le digo otra cosa pero a ti te voy a decir la verdad tú sabes que yo soy un tipo que vengo de un campo de las piñas de un monte yo nunca había visto esa vaina esos fuegos artificiales así entonces no me avisaron no era para menos mi hermano y me planteé me planteé porque yo pensé yo pensé que era como el ministerio de la fuerza humana yo pensé que era un tanque guerra de eso que había explotado me entiendes y como a mí siempre me han dicho cada vez que tú y el plomo oye al suelo de una vez a eso hice yo claro que es lo que deben hacer todo el mundo y copiar eso 20 salvo un tiroteo tiras planchas al suelo de una vez hay un terremoto que te hacen al suelo otra cosa vamos bajando de la tarima quien es el invencible de donde viene como inicia donde nace el invencible yo dice el invencible es un joven artista que nació en la provincia de elias piña en el municipio comendador de allá el ejo a cuánto horas eso depende 33 horas 3 horas y media 4 horas y naciste ya nací en comendador elias piña de allá del comendador salía santo domingo en busca de un sueño de ser artista siempre soñé con eso desde que a la edad de 17 años pero tú viniste aquí con el sueño de ser artista o a buscar trabajo normal si yo vine a buscar trabajo y atrás de principalmente a través de ese sueño de ser en elias piña ya se sabía que tú era artista tú ya para allá hacia tu bullita tocaba guitarra eso lo sabían mi familia porque yo vivía siempre dando carpetas y cantando y y con una sal en la mano y cantando como como un jovencito de 17 años se le ocurre se le sale de la cabeza de repente me voy pasando lo mismo bueno con apoyo ya quizá de los viejos de uno tú sabes que elias piña una provincia muy pobre muy humilde que hay pocas cosas que hacer allá todo el mundo lo que mayormente o es maestro o es guardia o policía porque allá no hay más nada prácticamente tú eres tú eres guardia o una guardia o maestro cuál de los tres porque yo cuando vine también en busca de trabajo y en busca de buscar los pesitos ingresé a una a la fila del ejército en ese tiempo si toda tu eres guardia todavía me mantengo ahí todavía tú eres guardia aunque bien que tiempo tiene ya el paso de 20 pero pero volvemos volvemos para no volar tú naces a los 17 años tú decides arranco para arrancar para acá si una de mis primera oportunidad si mal no recuerdo la segunda vez o primera o segunda o tercera vez que yo canté fue en una tarima con antoni santo me subió a una fiesta desde desde de allá que había de del ejército del ejército una persona noble sencilla y que ayude a los demás porque yo se ha pasado trabajo hasta hoy ya yo creo y tú bueno sin banda sin orquesta no yo canto ni me invitó que subiera porque todo el mundo todo lo que estaban ahí le dijeron que yo canto y que yo canto y que yo cantaba y cuando yo subí esa tarima eso fue el final eso fue abajo porque y yo me lo creí un tema un tema de antoni santo voy para allá y yo me lo creí y yo cuando todo el mundo con ese apoyo de todo el que estaba ahí mi hermano entonces él mismo me dijo que sí que yo tenía talento y eso ahí salí en busca de y grabé mis tres primeros temas en ese tiempo me engañaron me salieron bien caro yo tenía un carrito y yo tuve que venderlo para poder pagar el estudio en ese tiempo me relaja y me quedé a pie wow y así fue y los tres demás no funcionaron o no funcionaron no yo pensaba que con los chelitos del carro lo que quedaron yo me iba a pegar ya pegado ya tú tenías tus sueños vendo el carro hago las canciones me pego me compro otro carro me compro otro carro nuevo y qué pasó se fueron los chelitos me quedé a pie a empezar de cero otra vez pero no tanto eso que yo cuando conseguía dos mil pesos arrancaba pan del líder corriendo así así incidí y a regalo de una vez y cogiendo motoconcho cogiendo carro público rompiendo y viviendo donde la tía y viviendo donde la tía ahí en pintura en colmadón que ese colmadón ante el final en ese tiempo y a ellos siempre iba a llevar esos 200 y 300 al dj toma ponme el diquito y el dj ayantándome que sí que se va a pegar que ser que se que es el final ese tema se llama usted la marcó recuerdo yo y lo escribí yo no hay forma de pegarme ese hermano nada más se podía pegar por obra y gracias de dios ok dame dar un chin para atrás pasaste mucho trabajo en la opinión sí sí pasé trabajo mi familia es muy humilde muy pobre mi papá siempre se preocupaba por buscar el moro de nosotros pero que no es fácil hay poca diligencia se puede hacer entonces él trabajaba en agricultura ya tú puedes saber que a veces no llueve para allá llueve muy poco hubiera un día que la vaca estaba muy flaca si él forzaba para que nosotros no pasáramos hambre pero había un día difícil que a veces daban las cinco de la tarde y no habían echado no no se ve habitual linda todavía agua de sal a veces bebía uno la vieja no daba agua de sal y tú que trabajaba entonces porque yo sé que en que los pueblos a los niños lo acostumbran a trabajar temprano a cargar una vaina no yo era yo era el final porque yo decía a mi papá déjenme la yunta de buey ahí yo soy un carajito de 14 15 años yo rompía toda esa tierra atrás de la yunta de buey repasaba con una saga con un pico cuando dañaban la vaca yo le decía ninguno de mis hermanos querían nadie se atrevía a riegarse yo sí digo déjeme la leche a mí que yo voy para el pueblo a venderle de allá para acá yo compraba una maleta de helado y empezaba a venderlo ok por todo lo que salía a vender leche si venía con el dinero no venía no allá mismo el mercado de media la leche compraba helado y saliendo se a venderlo helado y cuando llegaba a la casa le decía mire por la leche me dieron se hicieron 100 pesos de la leche yo hice lo compré de helado vendí lo helado y 150 me dijo dame los 150 son tuyos y ya me buscaba 50 para la escuela para ir para comerme mi jabón en la escuela mi masita un 50 un bien ok volvemos entonces ahora a tu presentación con antony santo bajas de la tarima ya tienes tu carrito está regando la canción que no se pegó que hace audio invencible en ese momento en ese en ese tiempo donde ni su canción se pega que se llamaba usted la marcó usted la marcó no tiene cuarto para pagar está en la guardia y no tiene carro que que se supone que pasaba por la cabeza de audio invencible tú seguías forzando tú dices yo me voy a pegar yo voy a seguir yo voy a seguir siempre yo dije eso me mantuve positivo y le doy gracias a muchos amigos que siempre también confiaban en mí me ayudaban y me apoyaban y me decían a veces me regalaban dos mil pesos toma para que haga tus 100 cd con otro me regalaba tres mil y así muchos yo está acá yo soy uno de los pocos artistas que tiene que agradecerle a mucha gente porque esta carrera ha sido construida en base a los amigos o qué bien guau esto mira esto es raro aquí no saben agradecer si eso es así yo tengo muchos amigos ya están ellos si yo pienso si yo empiezo a anotar en un cuaderno no da pero tú tienes buena memoria si yo recuerdo el primero y el que me lo más mínimo que alguien aportó yo lo recuerdo como muy bueno se ha agradecido y te han llamado lo has visto ahora que sí 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 claro claro mira la cosa mía cumpleaños yo sé yo creo también que yo soy el único artista que ya a pesar del crecimiento que estoy teniendo mantengo mi mismo número de teléfono desde hace 18 años y te llaman igual que no puedo coger la llamada la devuelvo para atrás normal no puedo le escribo le digo escúzame que ahora no puedo hablar pero tú pero tú sabes y eres consciente que todos los artistas no son así verdad no claro a qué se debe entonces que tú sabes que tiene mucho trabajo tú mantienes tu mismo número de teléfono para que te llame todo el mundo todo lo que quiere porque yo no tengo porque yo una formación desde hogar sí y yo tengo yo tengo mi eslogan que dice nadie mejor que nadie entonces yo me lo creo eso de verdad que nadie mejor que nadie ni yo soy mejor que el otro ni el otro mejor que yo ante los ojos de dios todos somos iguales porque se o es una cosa que me agrada mucho mucho desde por ejemplo los shows tuyos lo que tú comunicas es muy humilde tú te comunicas y te hace sentir igual que el que está consumiendo porque sabemos que muchos los artistas lo que hacen es que son a tarima sentirse superior a los demás yo tengo yo no lo hace no es que es que yo entiendo que para mí eso no yo no lo haría no está bien para mí voy cayendo otro punto voy a agarrar el vaso otra vez pero si me da si me da comito yo conocí de audio invencible o sea yo me convirtiendo en tu admirador luego de verte en vivo pero yo conocí de ti a ver tu nombre por una persona llamada llamada el líder productor tú sigues con el líder productor el líder mundial tú sigues con él bueno en me está mareando no no el con el contrato laboral con el líder y yo terminó no lo hemos renovado ahora bien ahora bien si tenemos acuerdo de trabajo y seguimos trabajando en muchos puntos que tenemos ok y y él maneja tu carrera pero ya no bajo el mismo contrato con el que firmaron al principio él prácticamente es como te digo el contrato culminó no lo hemos renovado pero siguen trabajando pero no con las mismas condiciones que ya estipulaba el contrato con tu propio jefe ahora mismo exacto está buscando dinero algo y esto para los chicles hablando de dinero hubo algo que me llamó mucho la atención que me encantó que lo dijiste en el evento desde el del aguinaldo sobre tus hijos así es cuantos hijos tú tienes tres tres hijos con una sola madre con dos con dos madres donde viven tus hijos hay uno que es italiano que se nació en italia como entonces igual que yo porque el mío español hay que buscarse el español hay que buscarse entonces los otros dos son gemelos viven en una comunidad de san pedro ya lo que yo dije en el aguinaldo fue esto que ya gracias a dios y gracias y gracias a todos los amigos y a toda la persona que confía en mí y que me apoya y me da trabajo porque muchas veces uno dice no que yo me lo gané no si usted no lo hubiese dado de trabajo usted no se hubiera ganado nada hay que agradecerle a esa persona que confía en usted que le dan la oportunidad gracias a todas esas personas ya mis hijos vienen para su rancho propio se mudan en su amueblado amueblado y de todos los poderes propios propios con todos los poderes tú tú le vas a comprar un apartamento una casa y un apartamento pero ellos vieron en san pedro si ya ya está comprado y uno lo saben todavía pero quiera dios que no lo sepan porque yo se lo quiero dar pero si lo vas a traer para acá para la capital estudiar y todo exacto y la madre de ellos que vivan que va a vivir también con ellos con ellos sí porque no puedo poner otra madre ahora y qué edad tienen ellos 13 aportan grandes y si la madre tiene tiene su esposo su pareja bueno está bien yo tengo mis amiguitas también yo no tengo con ella yo no tengo nada pero pero tenemos ni me molestaría si ella pero tú vas a comprar una casa ella viene con tus hijos y si ella traje el esposo de ella a vivir en la casa que tú compraste no es lo único que ella tiene que ponerla clara él es que esa casa es mía que no es de él ni de ella pero después yo no tengo un problema porque a mí ella no me va a llevar a vivir para allá no entiendes entonces para los para los niños con quien mejor ellos siempre van a vivir con su madre entonces tampoco yo pueda vivir solo porque están para eso tan chiquito todavía y como como tú eres como padre del 1 al 10 como te considera un 100% siempre yo no me descuido porque esa fue esa fue la formación que me dieron a mí eso fue lo que yo aprendí de mi vida y cuando no había nada cuando no había nada siempre para ellos había porque si no había de aquí había yo tenía mi entradita allí y con eso no se relaja ya el arroz de los muchachos siempre está ahí asegurado gracias a dios gracias a dios que es lo más loco que tú has hecho en una actividad que lo malo lo que tú entiendes que ha sido el extremo de la locura en una presentación tuya lo voy a decir aquí y me grabaron y el vídeo lo borraron lo más loco que yo he hecho fue una tarima en baní que ve a ser un maricón no en serio sí pero 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 se veía hombre no se veía hombre ropa de hombre pero bien partidos y bien bonito aunque ropa de hombre partidos sí tenía maquillaje de mujer o algo así no yo creo yo no sé si tenía maquillaje o pelo largo yo con esos cuatro tragos que tenía en el caco pero fuerte te pusiste a beberte el rombo de los tigres o estuvieron y hay un amigo tuyo que me grabó y amigo mío pero el lo borró me dijo mi hermano esto no se puede difundir que te ayudó voy a hacer daño no quizás y quizás no porque a lo mejor si lo hubiese subido me hubiese ayudado también y de los arrepentidos no porque eso es eso es parte del show los actores se besan hombre con mujer y no son un novio ni son nada y eso es parte del show porque es una mujer es una madre que tiene por una mujer otra pregunta es verdad que en un show a ti te 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 aspecociaron no me aspecociaron me dieron una pecoza porque si me aspecociaron como que suena mucha y que yo necesito eso ya tú has hablado de ese tema varias veces y necesito detallar eso bueno realmente por lo que pasó realmente yo estaba en rumba bar yo andaba como cliente no era en mi fiesta no era mi presentación pero tú no fue en estos días no y eso pasó ya de eso pasó ya eso hace rato y por qué que la gente no se menciona siempre la gente va a mencionar eso siempre ya eso hace van hace dos años dos años y algo hace ok qué fue lo que pasó tú estabas de cliente si entonces había una joven cantante de bachata amiga mía cantando y me invitó a que subiera a la tarima es obvio y casi lógico que donde donde quiera que hay un artista y llega otro el que está actuando bien eso sucede yo subí a la tarima normal me puse a cantar con ella interpretar algunos temas de ahora momento salió subió este individuo a la tarima yo lo veo yo lo vi cuando él venía subiendo pero yo pensaba quizás que era del equipo de ella o que venía a pedir un tema o algo pero ese tipo sin preguntar sin hacer musaraña porque si por lo menos yo veo la sombra no me da no me da tú no puedes estar seguro doctor natra que tú me ves tú sabes tuve el espíritu mirado que es difícil que me diera claro porque yo soy un tigre demasiado él se paró caminó se paró ni caminó o se paró ahí al lado y sin mediar de una vez para eso está en youtube esa vaina porque eso la gente pero por nada por amor al arte pero que tiene medio esas cosas que yo me comí la guira tambor y la batería pero ya ese caso pasó y eso pasó ya ese hombre cayó preso lo denunciaste y que alegaba él de por qué lo hizo él nunca dijo por qué lo hizo era borracho él nunca dijo se espera se hicieron muchas especulaciones tampoco nunca dijo él y por no decirlo porque si él yo también le hice un llamado ven antes de yo empezar a actuar pídeme disculpas públicamente porque yo soy un tipo muy auto se paró y cogió el micrófono y habló no no después yo le hice un llamado aunque re que viniera y me pida disculpas públicamente y que eso se quedaba así sin efecto pero él nunca lo hizo nunca lo quiso hacer pensó que no le iba a pasar nada porque no mató a nadie entendió él claro entendió él no hago una agresión hiciera que estaba avergonzado no 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 creo a lo mejor privando más hombre privando y orgullo él era de dónde del cibajo de aquí no de aquí de aquí ok tú sabes que yo me toco tiene poca tasa de rechazo gracias a dios hace el pueblo te quiere pero con locura y a pesar de que no soy bonito ya sabemos pero tenemos como pero en tu caso yo no he visto como como una gente de que será como que tú simpatizas tanto como con el pueblo pero tú desde tu punto de vista tú tienes eres tú tienes gente que te odia que te critica o tú no ves en tus redes a veces gente hablando mal de ti o algo así eso siempre va a suceder con todo el mundo pero muy poco muy poco y cuando tú lo lees que pasa por dentro de ti no 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 yo tranquilo ni le contesto a nadie lo primero eso no le contesto nada a nadie porque porque no si yo le contesto le estoy dando importancia a lo que él está diciendo claro nunca le conteste nada a nadie ni lo borro tampoco lo dejo ahí ni lo bloqueo ni nada entonces la gente mía salen en defensa mía yo no tengo que salir ellos mismos ellos salen ellos salen ellos se matan entre ellos y yo tranquilo que va a pasar entonces con tu carrera musical porque excelente los 8 pero con tu carrera musical ahora que tú vas a hacer hay que ya ya tú tienes un presupuesto gracias a dios o de dónde sacar un presupuesto para promocionar bien una canción sin depender de una compañía o de alguien que tengo que te que intervenga económicamente que vas a hacer ahora porque se supone que tiene que llegar un momento que yo diga lo que para canciones de hecho ya estoy grabando en este momento estoy grabando una producción completa para elegir un tema y promocionar ese tema si ya yo con las relaciones que tengo no con el presupuesto porque tú puedes tener mil millones si tú no tienes amigos tú esos mil millones te van a terminar en la música es así bueno igual que un edificio que tú lo construye con 100 millones ejemplo tú sabes que con 100 millones lo va a construir pero para pegar un tema para construir una carrera artística si usted tiene todo el dinero del mundo no tiene gente que lo apoyen de corazón no por el dinero usted lamentablemente no va a entonces yo ciertamente si ya voy a salir con el próximo tema a promocionarlo contando con todos los amigos y cualquier empresario también que quiera hacer negociaciones conmigo yo estoy abierto dios que parte juega dios en la vida de dios pero dios sin dios no hay nadie sin dios no hay nada y dios para mí lo es todo la doña y muy religioso mi padre era un católico pero mi madre ya tiene algunos 15 años que está en el evangelio evangélica indiana evangélica y ya siempre todo el día le pide a dios por mí y ahora por mí y quiere que algún día yo les cante una canción a dios y yo en cualquier momento lo voy a hacer porque también debo de complacer a mi madre ahora que está viva he visto muchos casos entonces ahora que mi madre está bien ahora que tu madre está viva darle todo lo que tú puedas tu madre cuando esté viva porque después que te muestras va a querer y no va a poder bueno para eso que bueno hermano ahora después de la casa de los mellos entonces me mudo para ella piña para la de la vieja me mudo para allá o sea hacerle la de los viejos pero tú estás tocando toda la semana gracias a dios prácticamente casi diario muchas veces gracias a dios y en los pueblos está tocando bien también siempre siempre gracias a dios a nivel nacional gracias a dios 5 bachateros favoritos tuyo bueno lo vaya entendiendo perdón por interrumpirte que el que te ha visto en vivo sabe más o menos tiene que saber más o menos porque tú de los artistas que tú más tocas exacto sí 5 bachateros olvídate del show 5 bachateros favoritos favoritos todos los bachateros son favoritos porque yo soy enfermo con la bachata soy bachatero neto pero todo tiene un pero en la vida pero mi bachatero favorito número 1 es antoni santos antoni 2 número 2 ramón cordero ido a de tiempo ramón cordero cuál es ese cuento murió morenita mía si es que tú me quieres no me desesperes eso de qué año es 1940 y pico yo nací 40 y pico de años después de eso entiendo entonces y de qué año que tú eres pero yo grabé la bachata en el 45 y de qué y yo no te quería preguntar la edad doctor le cae usted de profesor doctor después que se inventó después que ustedes los doctores existieron en el mundo y eso tiene existieron los trucos no se puede no hay hombre viejo ni feo pero usted tiene unos años arriba claro claro en el 40 y pico no no por eso mentira bien el tercer bachatero yo empecé a calcular y me fundí después que no pero relajando que está el tercero y que no se ofendan los demás porque como te dije todo esto pero no puedo mencionarlo claro es imposible fran reyes yo hebera 4 falta uno me gusta mucho también chicho severino porque feo como yo duro duro chicho es duro 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 chicho duro tu bachata favorita el chaval mi bachata favorita bueno si te digo cuál fue con cuál fue la primera bachata que yo me amargué con cuál fue una bachata de antony santos que se llama quien te engañó esas son de la bachata que tú la oye y tú traes una vaina la segunda bachata que me amargó a mí fue también de antony santos la roba hita hoy sí me siento contento ay dios tengo deseo de tomar porque yo sé que esta noche ay dios a mí me van a matar y ahora sí voy a beber y me voy a emborrachar porque ahorita mi compadre yo me la voy a llevar yo soy bachatero neto neto bachatero 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 desde que nací por un tipo muy amoroso que te enamora que te amarga que llora y de todo mira si supiera que yo yo no me enamoro mucho de la mujer así de que estoy asfixiado como un perro no porque me enamoré una vez y sufrí de cristo rey me involucró jovencito me enamoré entonces ya no me enamoré eso es el final enamorarse lo último fue que yo estaba en un motor un destello teniendo que me estaba llamando el mundo por delante y de ahora momento me dice la jefa no porque yo estoy conociendo un tipo que tiene un carro ay dios mío pero está bien le agradezco eso a ella porque porque gracias a ella me puse a tener mi carro ya claro porque por el orgullo claro hermano eso fue una motivación artista urbano como tú has compartido tanto con ellos porque siempre tienen show juntos sé que quizás tú tienes conocimiento de eso vamos a una lista ahora de las 50 urbanos tuyo favorito bueno es que cinco michín porque me va a meter en problemas porque hay que tener miedo no 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 miedo no porque lo que pasa es que ya yo tengo muchos artistos bueno casi todos son mis amigos y casi de todo me gusta por lo menos que sea un tema no es que yo soy tan fanático de la música urbana pero si me gustan siempre me gusta un tema secreto número uno secreto mi hermano porque secreto bueno bueno duro bueno de los mejores está bien no es que no no me lleva hasta cinco ya me mata 10 15 no quiere no quiere comprar pleito no quiero pleito no quiero ser y ellos se llevan bien contigo está bien me guardo un trago me bendita el sueño me guardo un trago está bien chimbala de este lado químico otra mega moza la para de este lado tú sabes que monsal y secreto sus orígenes son de mi pueblo elías piña no sé si tú sabías eso moza la para sus orígenes y secreto son de mi pueblo el día vamos a la pana del almirante y secreto de la ciénera cuando tenga la oportunidad de entrevistarlo a ellos tú le pregunta sus orígenes es verdad sus padres su abuelo su abuelo claro son delías piña no sabía el de planes para este 2019 viene gira si viene gira de la mano del empresario yo a producción para los estados unidos fue en el 2016 fue mi primera gira y mi primera presentación fue en el teatro llena de espada abriendo la sacaría ferreira pero con la loquera con la con todo eso está en youtube eso fue un escándalo de la locura no hay gente que nunca habían visto esa vaina eso fue algo ni michael jason en su tiempo vuelto loco mi hermano que es lo que le pasa a mucha gente señoras señores con ustedes es audio invencible y quien es es pesado por este no lo conoce ni su madre y cuando está tu hijo mío muerto de risa un terremoto que yo te yo fui de los contenidos de sol en el concierto bulova me voy digo me voy a otro yo bien primero entonces cuando te va de gira tenemos pautado posiblemente finales de marzo abril a mediados de año mayo junio tenemos pautado entrar a europa europa estamos ahora mismo en eso ya tú sientas el calor ya que yo sé que desde el 2016 a 2019 en tu carrera ha habido un cambio increíble y el apoyo va a ser muchísimo mayor si dios lo permite debo agradecerte el haberme el haberte abierto de manera como tan personal tú sabes que siempre tuvo a chelsea a todos lados yo quería conocer un poco un poco de ti y agradezco eso porque yo sé que yo que trabajo lo medio sé que hay que vivir como bajo un personaje que es el que le gusta a la gente pero a veces no saben lo que hay detrás a veces no saben que yo estoy ese señor que está ahí que él me acompaña y siempre está conmigo otra cosa súper responsable quedamos juntaron a las cuatro y media y a las cuatro y veintisiete estaban aquí ya ese señor sabe que muchas veces ejemplo cuando cuando dio la chingungunya que le dio a todo el mundo ese día yo tenía 33 bailes en el interior y yo llegaba a los bailes era cargado que me bajaban del minibú cargado con los dolores y cargaba en parigüela para la tarima y cuando yo arrancaba ahí como que no ha pasado nada se olvidaba la gente se olvidaba todo ay dios mío cuando bajaba de él no era el alcohol que te noticiaba quién el alcohol ahí era la pastilla porque ahí no era no porque yo mi show lo hago no es por el alcohol ni porque beba alcohol ni no beba yo hago eso para agregarle un poquito más pero yo sin tomar nada yo te hago el mismo show pero tú subías me llevaban cargado la tarima pero cuando yo arrancaba la tarima desde que estaba ahí como que me sanaba y la vuelta y toda la vaina y la gente no sabía desconocía y desconoce a veces la situación y la condición de los artistas hay muchos artistas incluso que le ha pasado a mí no gracias a dios hasta ahora que se le ha muerto un familiar muy cercano incluyendo su madre y van y se presentan en su actividad y después van a llorar normal se paran de llorar van y canta en su actividad y van a llorar normal y el público que está ahí ni cuenta se da o sea que la vida de nosotros los artistas es una vida muy compleja y hay muchas cosas detrás de cámaras que el público no lo sabe que el público no lo sabe así que te agradezco audio de verdad de nosotros el éxito sobre todo sobre todo en la gira sé que te va a ir bien tus shows van a seguir tú vas a seguir tocando mucho pero yo de corazón ojalá que ya de aquí en adelante comiences a crear un repertorio que todos los shows y toda la vaina que tú hagas sea con música música propia que cuando la gente trae un vaso te vuelva loco sea con un tema sea con un tema 10 15 20 temas tú sí con un repertorio completo porque con el corazón que tú tienes lo buena persona que eres lo humilde creo que también es eso así que mi hermano muchas gracias yo tengo la fe en dios y en todos los amigos que siempre me han apoyado y lo que se agregan cada vez más que eso va a ser así porque yo creo que el invencible se merece eso para poder seguir dando mi show y llevando la alegría a la gente y lo vamos a lograr con la ayuda de dios primero y de todos ustedes a menos gracias a ti mi hermano y a toda esa gente gracias y ya ustedes saben denle like comentenlo suscríbanse a mi canal también gracias a todos los que han estado suscritos en mi canal de youtube y bueno esto fue un cara cara muy personal con una persona tan divertida hicimos algo una algo totalmente diferente a lo que estamos acostumbrados a verlo así que gracias por estar aquí ya ustedes saben